hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en este vídeo les vamos a mostrar los artículos que más se nos venden aquí en la tienda en este 2024 amigos vámonos de lleno al vídeo amigos miren chequen estos nombres de aquí son los que más vendemos es el nombre del corazoncito es el que más se me ha vendido últimamente lo podemos hacer con cualquier nombre y con cualquier letra amigos estos nombres de aquí son los nombres regulares y el de en medio es el nombre de tamaño para niño niña o para muchachos que le gustan las cosas así delgaditas pues ese de en medio le va a encantar amigos estos nombres de aquí se los podemos fabricar les hacemos su nombre y se los enviamos completamente gratis hasta la puerta de su casa si quieren más detalles por favor amigos comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les mandamos todos los detalles que ustedes quieran saber amigos también tenemos estas esclavas de aquí miren lo bonito de estas esclavas es el nombre sobrepuesto chequen cómo queda ese trabajo es un trabajo excelente son letras arriba de la placa letras de oro que van soldadas todo alrededor para que no se caigan están súper súper bonitas quedan todo bien derechito bien simétrico bien brillosito así que si ustedes quieren customizar su esclava amigos pues si ustedes ya tienen la esclava nos la pueden enviar por correo y nosotros le ponemos el nombre y luego se le enviamos para atrás o si no tienen la esclava pues ahí igual mándenme un mensaje a la dirección de instagram que aparece en la pantalla les mandamos las fotos los vídeos de las esclavas que tenemos disponibles ahorita en estos momentos y les damos los precios ya si ustedes quieren pues les ponemos hasta las letras arriba obviamente las letras se cobran por separado porque son letras de oro pero si compran su esclava aquí con nosotros pues obviamente les vamos a dar un súper 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 descuento un súper vídeo así que por favor amigos comuníquense con nosotros lo más pronto posible con lo que se refiere a medallas obviamente la medalla más vendida es la de san judas esta medalla de aquí le sale a 1999 es sólida y de 14 kilates garantizado esta de aquí también es la el centenario de 14 kilates para todos los que siempre me están preguntando si los tenemos también claro que los tenemos amigos obviamente para los conocedores pues no les tengo que decir esta de aquí es la moneda de 22 kilates el centenario original está muy bonito pero lo que les quiero mostrar aquí son los aros estos son los aros más económicos que tenemos de diamantes amigos diamantes naturales están súper súper hermosos y están bien súper económicos amigos así que si les gusta alguno de estos tres aros por favor amigos comuníquense con nosotros para darle todos los detalles amigos los tenemos en especial y los estamos rematando así que cállense la tienda traigan efectivo para que se lleven el mejor deal posible amigos ok este es de aquí amigos obviamente como todo el mundo sabe son las cadenas más vendidas ahorita en estos momentos miren ahí tenemos todos los tamaños tenemos todas las medidas tenemos de 5 milímetros 6 milímetros creo que hay de 4 milímetros 3 milímetros tenemos de todos los milímetros en esta medida en este tipo de cadenas y de todas las medidas de largo también las tenemos amigos estas de aquí amigos son las esclavas que todo el mundo le gustan las esclavas de uso rudo las cubanas miami cuben sólidas macizas estas esclavas se compran una y se olvidan de que la tienen puesta se pueden dormir con ella bañar con ella no le pasa absolutamente nada pueden trabajar con ellas no se rompen para nada amigos ok así que si quieren una esclava de uso rudo estas son las esclavas para ustedes y por aquí tenemos el aro versace este fue un aro espectacular una orden especial para un amigo de florida ya se lo enviamos por correo y ya lo recibió saludos amigos yo sé que mira los vídeos gracias por tu confianza amigos también tenemos estos de aquí miren son los picture pendents para todas las personas que siempre me están preguntando cada semana o más bien cada día dos o tres personas me preguntan de este tipo de medallas así que si los hacemos amigos si quieren más detalles comuníquense con nosotros lo más pronto posible amigos ok amigos nos estamos acercando al final del vídeo muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final nos vemos en el próximo vídeo chau